Bien, aquí estamos en nuestra sección de medicina natural. Vamos a traer para el día de hoy el tomillo. El tomillo es una de las plantas aromáticas que sirven para muchas aplicaciones a nivel de nuestro cuerpo. Es un arbustico pequeño de aproximadamente 30 centímetros, una gran variedad en el mundo de estos arbustos. Y tiene algo maravilloso que es sus aromas. Los aromas del tomillo, el aroma del tomillo tiene efectos broncodilatadores, antisépticos, desinfectantes, en caso de gripe, tos o resfriados. Y esto lo vamos a utilizar de la manera siguiente. Cuando tengan la oportunidad, y esto se los digo para ustedes, simplemente huelan. Huelan cuando se sientan muy estresados, muy agotados, inclusive energéticamente, pueden hacer inhalaciones con la misma rama sin hacerle más nada, sino que esté natural, que esté apenas recién cortadita. Ustedes lo huelen y tienen un aroma, una fuerza que ayuda a reactivar nuestro sistema. Y esto lo vamos a hacer de la manera siguiente. Esto es para la parte de la tos, alguna situación de resfriado, bronquitis, y lo vamos a hacer así. Podemos agregar algunas gotas de aceite de tomillo. Este aceite de tomillo lo pueden preparar también en casa. Vamos a agregar unas goticas. El agua bien caliente. Podemos, si tenemos, también, si no tienes el aceite, puedes utilizar las ramas. Y cuando las utilizas, simplemente las pones allí. Estas ramitas dejan que hiervan un poquito, que el agua esté bien caliente. Y esa esencia, vas a utilizar simplemente una toalla para hacer inhalaciones. Te la colocas sobre la cabeza y esto ayuda a dilatar los bronquios. Tiene un efecto parecido al eucalipto. Sin embargo, este efecto es distinto. Tiene una composición energética distinta. Porque no solamente dilata o ayuda a que tú te sientas mejor hasta para los resfriados, sino que también te da energía. Y eso es la diferencia de este tomillo al eucalipto. Que el eucalipto lo que hace es que ayuda a que todo lo que tienes salga. Pero también uno queda como desgastado. El tomillo más bien te limpia y te reactiva. También vamos a utilizar nuestra siguiente receta. Y esta es para la garganta irritada. Sabes que cuando uno habla, uno va a rumbear, tiene la garganta que le duele o que tienes molestia. Podemos hacerlo de la manera siguiente. Vas a agregar algunas goticas. Puedes hacerlo de la forma siguiente. O hierves. Pones agua hervida, que aquí tenemos. Podemos agregar, aquí la tenemos ya picadita. Vamos a agregar agua hervida. Tenemos aquí la ya picadita. La tenemos, la agregamos, ¿verdad? Utilizamos algunas cucharaditas. Y vamos a simplemente a ponerla, a colarla directamente. O podemos hervirla y la dejamos ahí un ratito. Simplemente para que suelte el efecto de sus hojas dentro del agua. Esto lo dejamos ahí reposando un rato y nos tenemos que beber. La primera, nos vamos a beber sorbos. Algunos sorbos, la mitad de la taza. En una taza la agregamos. Y esta taza, la mitad te la bebes de absorbito. Y luego vas a hacer gárgaras con esa agua para aliviar la garganta irritada. Excelente. Te ayuda muchísimo a mejorar ese estado de la garganta. También podemos utilizarla de otra forma. Podemos utilizar con el miel y limón también un poquito. Y el agua de tomillo. Todo esto lo podemos mezclar. Esto se hace de la manera siguiente. Vamos a agregar la misma agua que ya tenemos aquí. Esto lo podemos hacer de esta forma. Esto es una variación. ¿Ok? No se me asuste. Aquí tenemos una variación que la tenemos aquí. Vamos a agregar también un poquito de limón. Y vamos a agregar miel también. Con esto vamos a hacer un pequeño preparado también para nuestra garganta irritada. Y para todo lo que son los problemas de la laringe. Eso nos va a ayudar muchísimo. Lo mezclamos y vamos a tener un té, pero con un aroma especialísimo. Más bien eso te va a ayudar también a ampliar también la mente. Sabes que a veces nos trancamos muchísimo. No solamente es la garganta, es la flema, es un espectorante. Sino también ayuda muchísimo a dilatar nuestros bronquios. Podemos hacer una tercera receta. Y vamos a ver esta receta. Es bien interesante. Ustedes saben que esta tiene una propiedad como es una planta de aroma. Nos ayuda a alejar las polillas, a hacer que todos esos bichitos que están ahí, que a veces entran en los clóset puedan salir. Bueno, ustedes agarran una cuerda y lo van a guindar en un clóset. Y esto ayuda a que esa energía libera o disperse todas esas polillas, esas moscas inclusive, ayuda a alejarlo. Les quiero comentar esto. También te sirve para el carro. Suponte que quieres poner un ambientador en el carro. Te sirve muy bien. Eso te recomiendo de esta forma. Lo pones en una bolsita, agregas tomillo, lo puedes agregar primero de forma natural y lo cierras, lo pones ahí en tu carro. No solamente para un ambientador, sino también disipa las energías negativas. Tenemos aquí nuestra última receta. Y esta receta la vamos a utilizar de la manera siguiente. Vamos a agregar, y esta es para todo lo que tiene que ver una mascarilla contra el acné. Vamos a ver. Primero, vamos a tomar, aquí tenemos otra vez de nuevo nuestro tomillo. Vamos a poner nuestra pequeña filtro, vamos a agregar un filtro con esto. Podemos agregarlo directamente. Yo recomiendo, yo recomiendo que esto primero sea pasado por agua caliente. Simplemente tú puedes agregar esto, ponerlo en agua caliente, lo filtras y luego que esté filtrado, y no metido ahí adentro, luego que esté filtrado, vamos a agregar leche, leche caliente también, con tomillo. Vamos a agregar leche caliente con tomillo. Vamos a agregar miel también. Y esto lo tienen que batir muy bien. El secreto de esto son dos cucharadas aquí. Dos cucharadas de miel van a agregar y lo van a batir muy bien. Esta mezcla con tomillo se hace de la forma siguiente. Vas a mezclarla y luego que ya está bien lista, bien puesta, puedes agregarlo con una pequeña toallita, con algodón. La vas a poner directamente en las zonas donde tienes la afección o el acné. Cuando tienes la cara que a veces te pones demasiada grasa, te sale demasiadas pequitas, cositas ahí. Simplemente luego lo dejas por 15 minutos actual y lo retiras con agua tibia. Con agua tibia lo liberas de tu piel y ayudas a que tu piel recupere esa losanía. Esa te va a ayudar muchísimo para mejorar simplemente tu cuerpo. Así que usa el tomillo para esas cosas maravillosas. Se les quiere mucho.